Bueno, el Partido Federal de la provincia de Buenos Aires manifiesta su adhesión firme y decidida a la constitución de Unión por la Patria, expresión de una Argentina más inclusiva y más federal. Estamos convencidos que por este camino recuperaremos de manera definitiva la cesta de crecimiento económico, la cultura del trabajo y la distribución iniciativa de todo aquello que la nación produce. Unión por la Patria es el cimiento para la construcción de un orden justo, basado en la movilidad social ascendente, siguiendo los históricos lineamientos de la comunidad organizada, según magistralmente nos explicitara el general Juan Romino Perón. Frente a nuestro patriótico deber se acerca nuevamente la misión de medida y el egoísmo y los pocos, quienes en nombre de la República, de su exclusiva e incluyente propiedad y una libertad concebida para el beneficio de los grupos económicos concentrados, buscan poner nuevamente de rodillas a los trabajadores como ocurriera durante la monesta década del FAMI. Nuestro compromiso y nuestra decisión están signados de antemano por la pertenencia de clase y la conciencia de nuestros derechos, cuyo condicionamiento por parte del Poder Económico Local solo puede impulsarnos a redoblar el esfuerzo militante apoyado por la firme convicción de que vamos a derecho a futuro. Sabemos que contamos además con la invalorable experiencia de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, única conductora de la Unión, a la que por el presente abrimos. Confiamos en que finalmente la máxima instancia judicial argentina deje de lado el histórico error cometido al perseguir o proscribir a los conductores del movimiento nacional. Desde la Provincia de Buenos Aires instintamos a nuestras autoridades partidarias nacionales a accesar o rectificar cualquier acción o decisión contraria a los principios y encuadramientos antes expresados, recordando la imposibilidad de celebrar pactos o acuerdos con los herederos de la tristemente célebre revolución fusiladora y o demás aliados del sector autoritario entre Guita y Oritario. Las y los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires sabemos muy bien cómo terminan esos inventos, solo justificados por aceptar y perder esa necesidad de quitarnos los derechos vigentes a partir de la lucha encabezada por el general Perón y Eva Perón. Es preferible caer defendiendo las ideas del pueblo trabajador, abrir de rodillas sentencias del pueblo económico concentrado, buscando el aplauso de los grupos mediáticos que tan eficazmente los sirven y el diosan. Así hemos de proceder en la íntima convicción de continuar defendiendo los derechos de las y los trabajadores, base social de la unión por la patria y de la felicidad del pueblo argentino. Gracias. 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 Gracias.